Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía, vinculada con el municipio de la ciudad de Resistencia, el programa Luces de Mi Ciudad, que tiene por principal objetivo llevar adelante el alumbrado público, la restitución, estuvo presente tanto en los distintos barrios como en el centro de la capital chequeña. Hoy día llevamos colocadas más de 100 luminarias, como verás acá atrás en la plazoleta, los chicos ya pueden disfrutar del espacio verde, están jugando al fútbol. La verdad que estamos muy contentos de poder realizar esta actividad por la terminación del señor Intendente, con el programa Luces de Mi Ciudad, lo que sí pedimos en todo lado paciencia, estamos avanzando lo más rápido que podemos, con tres cuadrillas en tres horarios distintos y con 18 frentes de trabajo, así que hasta ahora estamos teniendo buen resultado, los vecinos la verdad que sale, agradece, están contentos. Cada para el lunes ya terminamos lo que tenemos pendiente para Guiralde, recuperar, generar iluminación y pasar a partir del martes a la zona de Juan Bautista del Verde. Y también lo mismo, estuvimos en Yaponagá, colocando más de 100 luminarias ya y también se está llegando casi a la totalidad del trabajo que teníamos que hacer en ese barrio y para mañana, si Dios quiere, ya pasamos también al barrio Independencia, algo empezaron ya hoy los chicos a mirar y a trabajar sobre tableros y seguramente mañana empezaremos con lo que hace a las lámparas luminarias. También quería comentarte que estamos también trabajando en San Miguel, que ya estamos terminando, que en cualquier momento pasamos a las 400 viviendas de Suegipe, también lo mismo, tenemos colocado más de 90 artefactos, también en Villa del Oeste, Villa Arcilia, también estamos llegando a la totalidad del trabajo, con más de 100 artefactos lumínicos colocados, todo a nuevo, también lo mismo en la zona de Villa Adelante, 25 de Mayo, Villa María, también superamos los 120 artefactos colocados, la verdad que estamos llegando en tiempo y forma, a pesar de la lluvia, a lo planificado. Gracias a Gustavo Martínez, que hizo para que tenga luz el barrio y toda la parte acá de la plazoleta. Y acá, esto no andaba, esto pateaba, este palo pateaba, pero cada vez que había tormentas, esas cosas, y hace muchísimo que no tenemos luz acá nosotros, acá en el barrio. Es una alegría y una tranquilidad para los vecinos, que pueden ver a sus hijos, que están jugando hoy día en la plaza, y con una increíble iluminación. Y más que nada, los chicos que aprovechan y pueden jugar hasta tarde, pueden juntarse y estar tranquilos en la plaza. Bueno, es un anhelo de un par de años que veníamos tramitando y bueno, se dio ahora la oportunidad y estamos reemplazando no solo las lámparas quemadas, sino también las luces de neón y de otro tipo por LED. Entonces, una tecnología nueva y bueno, obviamente es más fácil de la mantención, ¿no? Así que la verdad que muy contentos, los vecinos lo reciben muy bien y bueno, es lo que realmente veníamos exigiendo o pidiendo, solicitando, y bueno, hoy es una realidad, digamos.